queremos comenzar a orar por ti queremos orar primero para que el señor sane tu corazón oramos por esos corazones tristes por esos corazones lastimados por aquellos que en este momento se sienten quebrantados por aquellos que han sido despreciados por aquellos que han sido humillados oramos por el corazón de esa madre que sufre el alejamiento de su hijo o de su hija oramos por el corazón de esa madre que sufre la ofensa de su esposo señor pon tu mano llagada en esos corazones queremos orar por aquellos que creen que no sirven para nada por aquellos que se sienten fracasados hermano, hermana te recordamos que Dios todo lo hizo bien bendito seas unete a nosotros hoy dilo señor jesús confía en él vengo ante ti santo dios para alabarte rompe cadenas hoy señor jesús santo eres jesús con tu poder dilo puedes cambiarme sáname señor dilo con poder hoy quiero vivir bendito seas dilo sáname señor líbrame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad sí señor queremos orar por aquellos que están enfermos en su cuerpo porque el tiempo de los milagros no ha terminado porque jesús sigue vivo porque jesús sigue obrando porque el dios que hoy está aquí es un dios de poder cree en el señor confía en jesús no tengas miedo porque esa enfermedad porque ese problema servirá para que la gloria de dios se manifieste porque los problemas de ahora son los testimonios que el día de mañana vamos a estar dando hoy santo dios señor jesús vengo ante ti dilo para adorarte suelta la lengua hoy señor jesús con tu poder puedes puedes sanarme dilo sáname señor dilo hoy quiero vivir hay poder en jesús sáname tu amor sin ti no puedo ser feliz sáname señor sáname señor líbrame de mal toca el corazón para alcanzar la santidad sáname señor queremos orar para alcanzar la santidad Señor, queremos orar, por aquel que está padeciendo un fuerte dolor, si crees verás la gloria de Dios, no importa lo que te han dicho, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado, y Jesús le dijo a Marta, si crees verás la gloria de Dios, el tiempo de los milagros no ha terminado, no importa lo que los médicos te han dicho, el médico de médicos, el Señor de señores, no ha dicho la última palabra, aquí está Jesús, oramos por esa migraña, oramos por ese dolor de cabeza, oramos Señor, por ese dolor en ese oído, pon tu mano Jesús, pon tu mano Señor en esa cervical, pon tu mano Señor en esa tiroides, pon tu mano Señor en esa columna, Señor, siente el poder de Jesús en este momento, oh alabado seas Jesús, porque estás sanando, cree, oh alabado seas Señor, porque estás haciendo experimentar ese calor y ese fuego, no tengas miedo, el Señor te está tocando, el Señor está obrando en ti, porque el tiempo de Dios, porque el tiempo de los milagros, no ha terminado, sigue pidiendo, sigue creyendo, oramos por ti hermano y hermana, a quien los médicos le han dicho que tienes cáncer, recuerda, que las enfermedades, han sido nominadas por los hombres, yo sé en quien he puesto mi confianza, y en este momento, si crees, verás la gloria de Dios, pon tu mano Señor llagada, en ese cáncer, pon tu mano Señor en ese pecho, pon tu mano Señor en ese vientre, quema con tu poder, pon tu mano Señor en esas células que están muertas, Señor todo es posible para el que cree, y el que hizo caminar al paralítico, y el que hizo ver al ciego, y oír al sordo está aquí, y hoy está obrando en ti, no vaciles, el tiempo de los milagros, no ha terminado, Dios está obrando en ti, hermano y hermana, no te acostumbres, a vivir con la enfermedad, Dios quiere sanarte en este momento, y darás testimonio, y te levantarás de esa cama, y el Señor permitirá, y el Señor permitirá que lo alabes, que lo bendigas, y muchos creerán, por el testimonio que vas a dar, pon tu mano Señor, en esa pierna, pon tu mano Señor, en ese brazo, comienza a moverlo hermana, hermana, no tengas miedo, en fe, Dios está obrando en este momento, pon tu mano Señor, en esa gastritis, en esa colitis, en esa enfermedad, que lleva años, dominándote, hoy es día de liberación, hoy el Señor está rompiendo cadenas, pero créelo, si crees, verás, la gloria de Dios, estamos delante, de Jesús sacramentado, y el Señor está obrando en ti, siéntese calor, siéntese fuego, que te está envolviendo, es el fuego, del Espíritu Santo, bendito seas, hoy, dilo, Señor Jesús, vengo ante ti, para adorarte, hoy, dilo, Señor Jesús, si crees, verás, la gloria de Dios, con tu poder, adora, Jesús, puedes sanarme, ven, sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sáname, 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 s Sáname, Señor, píclame en el mar, de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo cáncer, son riñones que están siendo tocadas, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mar, con tu poder da el corazón para alcanzar la salvación. Gracias. 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 Gracias.